¿Cómo logro elevar mi estándar? Mi estándar se eleva cuando yo empiezo a normalizar lo que hoy es anormal para mi vida. Y no solo funciona en el área económica, funciona en todas las áreas. Por ejemplo, si es que tú eres una persona que no come muy sano y tu círculo es un círculo de gorditos, si es que tú estás medio gordito, nadie te dice nada. Si estás gordo, nadie te dice nada. Ya solo si estás muy gordo, te dicen el gordo. ¿Me explico? Pero si tú, en cambio, te metes en un círculo donde la gente está super fit y tú estás medio gordito, te dicen el gordo. Entonces, lo que antes puede ser anormal, anormal es estar fit, es estar sano, es estar en forma. Cuando yo lo normalizo, cambia mi estándar, porque me veo obligado a regirme a las reglas de un nuevo estándar. Las sociedades se consideran de primer o tercer mundo, no por la gente en sí, sino por el estándar que tiene cada país. Porque el momento que tú naces en este país, ¿qué pensabas del dinero? Nada. ¿Qué pensabas de cómo se maneja un auto? Nada. ¿Qué pensabas de cómo vestirte? Nada. ¿Qué pensabas de lo que es un buen sueldo? Nada. Y una persona que nace en Dubái, ¿qué piensa del dinero? Nada. ¿Qué piensa de lo que es vestirse bien? Nada. ¿Qué piensa de lo que es un buen sueldo? Nada. Hasta que empieza a conocer el estándar en el que está viviendo. Y cuando el niño empieza a crecer en Dubái, él empieza a darse cuenta que ganar 2.500 dólares al mes es lo básico para vivir decentemente. El niño que empieza a crecer en Ecuador se da cuenta que ganar 400 dólares al mes es lo básico para vivir decentemente. Pero los dos no sabían nada del dinero. Simplemente fueron creando un estándar. ¿En base a qué? Al ambiente. Entonces, todo es reprogramable. Porque si tú nacías en Dubái, tenías hoy otro estándar. Pero tú puedes estar aquí y tener las mismas creencias de alguien que tiene en Dubái. ¿Por qué? Porque todo es aprendible si es que estás dispuesto a elevar ese estándar. Obvio, yo les hablo de dinero porque mi parte, la que me toca hablar, es la financiera. Pero funciona igual en todos los aspectos de la vida. En Dubái, un niño va creciendo y para él es normal tener 4 o 5 mujeres. ¿Aquí en Ecuador para algunos también? Pero lo hacen escondida, ¿sí o no? Entonces, los estándares son diferentes. En todos los ámbitos regidos, ¿por qué? Por el ambiente. Entonces, aunque no lo crean, de verdad el ambiente es más fuerte que la genética. Yo recuerdo que a mí, uno de los primeros mentores que yo tuve, él a mí me dijo, Gus, si tú tienes chance de hacer algo con tu dinero al inicio, invierte en ti, edúcate. Pero viaja a educarte, viaja y conoce las culturas, viaja y habla con la gente. Y él a mí me dijo, la mayoría de la gente cuando viaje tú vas a ver que solo se van a ir a pasear. Tú ve a estudiar a la gente. Porque lo que piensa un gringo, tú lo puedes pensar. Lo que piensa un árabe, tú lo puedes pensar. Y si tú traes ese pensamiento acá, vas a ser el que más gane de todo el círculo. Y eso me pasó. Yo creo que lo que a mí más me ha enriquecido la mente y gracias a Dios lo que a mí me ayuda a ser fullmente abierta, es que Dios me ha permitido llegar a muchísimos países. Conozco casi todas las culturas. La única cultura que no conozco es la africana. Pero de verdad conozco casi todas las culturas. Y lo que para nosotros es raro, para otros es normal. Es súper loco cuando tú llegas a Tailandia y ves gente adorando a un elefante con brazos. Para nosotros eso es raro. Pero para ellos es súper raro que nosotros adoremos a un hombre crucificado. Para ellos eso es súper extraño. Y el momento que tú abres la mente, dejas de juzgar y empiezas a aprender. Financieramente es igual. Si es que tú tienes la mente cerrada, vas a seguir creyendo que dos mil dólares al mes es un buen sueldo y eso no es bueno. Es bueno para la sociedad, pero no es bueno para ti. Tú puedes más. Pero necesitas elevar ese estándar. Y lo digo porque yo hice el proceso. Y si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer. Te está hablando una persona que ganaba mil dólares al mes. Que su sueño más grande era ganar cuatro mil dólares al mes. Y solo fui elevando el estándar. Financieramente se puede hacer. Religiosamente se puede hacer. En el tema de salud se puede hacer. En todo se puede hacer. Siempre y cuando tengas la mente abierta. Tienes que estar dispuesto a elevar el estándar. A cambiar lo que tú crees que es bueno. Empezar a convencerte que no es tan bueno. ¿Cómo? Leyendo. Juntándote con gente que tiene otro estándar. Compartiendo con personas que tienen otro nivel. Es bien retante porque no hay mucha gente en el estándar que tú quieres estar. Para empezar tienes que entender eso, ¿no? O sea, es mucho más fácil tener un círculo de gente que se gana 500 dólares al mes. Que tener un círculo de gente que se gana 10 mil dólares al mes. Son menos. Entonces tú tienes que estar dispuesto a incluirte en un círculo distinto. Es como, es mucho más la gente que no come sano versus la gente que come sano. Son menos. Tienes que estar dispuesto a soltar ese círculo y meterte en un círculo distinto. Eso es fundamental. Y lo tercero es tener alguien que te enseñe. Y esa es la ventaja principal que tiene este negocio. Este es el único negocio en el cual tú tienes a alguien que sabe cómo llegar. Y que tiene y se da el tiempo y el cariño de enseñarte cómo hacer. Yo esto sí lo entendí hace cinco años atrás. Con resultados. Gánate la cercanía de la persona que tiene el resultado que tú quieres. Solo gánate la cercanía. Yo hablo bastante con el dueño de Maserati. El dueño de la concesionaria Maserati aquí en Ecuador. Y la verdad cuando yo hablo con él, yo me siento pobre. De hecho, yo me sorprendí cuando el negocio de él, él me cuenta que su negocio, el de vender los autos, él vende Maserati, Lamborghini y McLaren. Son autos donde el más barato cuesta 150 mil dólares. El más caro está en 680 mil dólares. Esos son los autos que él vende aquí en Ecuador. Y cuando yo hablo con él, él me dice, no, este es mi hobby, no es mi negocio. ¡Mi hobby! ¡Un hobby! Y yo le digo, ¿en serio? ¿Y cuál es tu negocio principal? Y él ha sido, bueno, esto nadie sabe, pero él ha sido corredor de bolsa en Wall Street. Ese es su negocio principal. Y me dice, cuando te sobre un milloncito, ahí me pasas y yo te ayudo. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí, pero con menos de un millón no se puede hacer mucho. Y es un milloncito. Su hobby es vender carritos aquí en Ecuador. Y recién le veía que subía una historia y ponía, vendrán a hacer el gasto que ya no me entran más carros. Tenía todo el concesionario repleto y ahorita está abriendo de su hobby la nueva concesionaria en Guayaquil. Cuando tú ves a alguien así, bueno, el tipo ahorita tiene en la concesionaria 15 vehículos de ese precio. Tú ves eso, yo tengo un macerati. Tú ves eso y dices, puta, ¿en serio? Yo no gano nada, pues. Y cuando normalizas eso, tu cabeza empieza a producir más. Yo me atreví a conocer un círculo distinto que me hace sentir siempre que se puede más. Así es que acuérdense siempre esto, por favor. Si en la mesa que tú estás eres el que más sabe y el que más gana, estás en la mesa equivocada. Tienes que irte a una mesa donde seas el que menos sabe y el que menos gana, porque ahí sí puedes progresar. Si eres el que más sabe y el que más gana en el círculo que estás, ¿qué progreso vas a tener? Tú eres el tope. Pero si es que tú eres el que menos sabe y el que menos gana y te sientes incómodo en donde estás, ahí vas a progresar, vas a terminar encajando. Funciona para los deportes, funciona para tu salud, funciona para el dinero, funciona para las relaciones, funciona para todo. Júntate en un círculo donde todos están divorciados y si tú llegas casado te vas a terminar divorciando, no vas a encajar ahí. Pero júntate en un círculo donde todos tienen matrimonios felices y aunque tu relación esté dañada, se va a arreglar tu relación porque vas a encajar ahí. Porque vas a aprender los hábitos de ellos, vas a entender la forma de pensar de ellos, cómo tratan a sus parejas, cómo hacen que el matrimonio funcione. Funciona igual con el dinero, vas con gente que sus negocios funcionan, tu negocio va a empezar a funcionar. Vas donde gente que es rica y te vas a empezar a ser rico porque vas a entender cómo funciona su psicología, cómo trabajan sus negocios, cuántas horas le dedican, cuál es su forma de pensar al momento de accionar. Todo es distinto, pero tú tienes que conocer eso, sólo si estás dispuesto a elevar tu estándar. Y por eso empieza ahí. Así es que el primer paso es estar dispuesto. La pregunta para ustedes de corazón es, ¿quién de corazón está dispuesto a elevar su estándar? Recuerden esto, todo se puede aprender, todo se puede aprender, porque yo no sabía esto hace 10 años atrás, pero estuve dispuesto a ir elevando el estándar. Me junté como un chicle a todos los mentores que yo tuve. ¡Gracias!